Bienvenidos a una nueva edición de Info 11, el noticiero de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Ahora presentamos lo más destacado de la semana. El equipo del programa de Derechos Humanos de la Biblioteca Nacional visitó la provincia de Santiago del Estero para recabar testimonios de víctimas de violaciones a los derechos humanos con el objetivo de conformar un archivo audiovisual disponible en el sitio web del establecimiento bibliotecario. En el año 2002 hemos creado el programa de Derechos Humanos de la Biblioteca Nacional con uno de los objetivos más claros, es la creación de un archivo audiovisual con testimonios. Ahí están la palabra de las madres, de abuelas, ex detenidos desaparecidos, presos políticos, luchadores populares. Si bien abarca en su mayoría el periodo 76-83, también tenemos otros testimonios que pertenecieron a otra época. Se puede llevar a cabo por la colaboración de todos, incluyendo o por sobre todas las cosas, gracias a la universidad que nos da el lugar. En participar, no digo nuestro, el mío en particular, es porque siempre estudié los temas de pasado reciente en la facultad, siempre me interesaron especialmente y también es por un tema generacional. Tengo, digamos, 29 años, soy hijo de la democracia, entonces me parece que es muy importante también que exista un legado justamente entre las generaciones que militaron, sobre todo en las décadas del 60, 70, y que tenían un proyecto político concreto para transformar nuestro país, y también sobre todo las secuelas que ha tenido el terrorismo de Estado, no solamente en los militantes, sino también en sus madres, en sus familiares, en las abuelas, en todos los nietos que faltan por restituir, y en los hijos también. Entonces todo eso es motivo de interés y por lo que estamos acá trabajando. En el marco de la carrera de posgrado, de especialización en estudios culturales, se dictó un seminario sobre mercados simbólicos, industrias turísticas y economía política de la cultura en la globalización, en las escuelas para la innovación educativa. Uno podría vincular la globalización a los procesos de cambio económico que sucedieron en el mundo desde la década del 70. Mostrar cómo en realidad la globalización tiene que ver con un enorme impacto tecnológico que modificó totalmente las categorías de espacio y tiempo. En verdad, estos sistemas también, entonces, funcionan como herramientas del mundo contemporáneo, pero también como limitantes a la condición humana. Entonces, en verdad, la globalización ha tenido que ver también con un proceso de transformación económica de los mercados y ha puesto en la agenda la cultura como una mercancía. Gracias.